Flor y Canto presenta porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merece en sus obras yo les aseguro que algunos de los que aquí están presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey Palabra del Señor Son fuertes las palabras que escuchamos el día de hoy renunciar a uno mismo, tomar la cruz, perder la vida ¿Por qué hace Jesús esto? ¿Por qué pide esto? ¿Por qué tanta exigencia? ¿A dónde nos quiere llevar? Pudiéramos decirlo ¿Por qué nos pide seguirlo? Y si nos pide seguirlo le preguntaríamos Señor, sí te seguimos ¿Pero a dónde vamos? Bueno, cuando comprendemos ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? Entonces podemos tal vez entender ¿Por qué nos pide lo que nos pide? Jesús no nos lleva a un reino en este mundo Jesús no nos lleva a esa experiencia de paz a cualquier precio Jesús no nos lleva a un mundo sin problemas Jesús nos lleva a la plenitud de nuestras vidas el cielo Jesús nos lleva a los brazos del Padre el cual nos engendró por amor y nos continúa amando Por eso, cuando escuchamos esto Renuncia a ti mismo Toma tu cruz Pierde tu vida Y sígueme Le pudiéramos decir a Jesús Señor Eso no vende hoy Esas exigencias solamente te van a alejar seguidores Sin embargo, dos mil años después Millones y millones de personas Seguimos cautivados por su palabra Por su testimonio Por su amor Y seguimos siguiéndolo La pregunta es Y al seguir a Jesús ¿En verdad estamos renunciando a nosotros mismos? ¿En verdad abrazamos nuestra cruz con amor y confianza y esperanza? ¿En verdad estamos dispuestos a perder nuestra vida por seguirlo a Él? Seguir a Jesús es seguir el camino del amor agradecido Del amor comprometido Es el único camino Que nos hace verdaderamente libres y verdaderamente felices Por eso Jesús nos dice hoy ¿Quieres seguir mi camino? El camino del amor Haz de los sueños de los otros tus sueños Perdona cuando te enfrentes con sus limitaciones o sus pecados Perdona a quien es solamente ingrato con el amor que tú le das Bueno, estos son solamente unos ejemplos de lo que significa tomar la cruz Y cuando hayas dejado todo por amor Entonces lo tendrás todo Y el mejor ejemplo de esto es el crucificado Que dejándolo todo Dejando todos sus sueños Dejando toda su fama y su imagen Por el amor que nos tenía Y el amor al Padre Al final Obtuvo su reino ¿Qué contrastantes suenan estas palabras Frente a nuestra realidad? Frente a la cultura actual En donde se nos invita a preocuparnos solamente por nuestro cuerpo Solamente por nuestros éxitos Solamente por nuestra paz Y a los demás, bueno, les damos lo que nos sobre Ocupados por tener mejores cosas Mejores ropa, mejor tecnología Distracciones más exóticas Estamos tan absortos en nuestras falsas o superfluas necesidades Que difícilmente encontramos tiempo para escucharnos Para tener diálogos profundos Para entender qué es lo que necesita mi prójimo Cuáles son sus sueños Cuáles son sus necesidades Y así poder dejar las mías para amarlo Creer en Jesús Por lo tanto no consiste solamente en repetir los diez mandamientos El credo Y algunas oraciones Creer en Jesús es esta gran aventura La aventura de seguir sus pasos Los pasos de este amor agradecido Que a Él lo llevaron a la cruz Y que si lo seguimos a nosotros también nos llevará A la renuncia a nosotros mismos Para que los demás tengan vida La vida que Dios ya me ha dado No se trata de despreciarme Se trata de agradecer lo que yo ya he recibido No se trata de no valorar mi vida Se trata de valorar más el amor de Dios Por encima de mi vida Y querer que otros lo experimenten Tú decides Vivir para pagar tus cuentas Hasta que llegue la muerte O ajustar tus cuentas Para vivir con Jesús tu vida Y así alcanzar el cielo Que el Señor los bendiga Y los colme de su amor Les permita poder seguir a Cristo en este viernes Dios los bendiga Soy Monseñor Héctor Pérez